Bueno, en el día de hoy vamos a charlar un poquito más sobre Irigoyen, un cachiquito nomás, porque vamos a hacer un paréntesis. Acá, yo les decía la otra vez, si tienen alguna duda de todo lo que yo estuve explicando, por favor avísenme, porque en realidad lo que vamos a hacer ahora es hacer una especie de salto. Les acabo de dejar una figura de lo que es la construcción cultural de esa época en la Argentina, como lo es el tango y el fútbol. Y mientras tanto, mientras Irigoyen está asumiendo su poder, comienza la primera guerra o la gran guerra como se le decía en ese tiempo, porque todavía no había existido una segunda, entonces no podíamos hablar de primera y segunda, sino de gran guerra. Entonces la gran guerra que se va a desatar en el mundo va a condicionar también fuertemente a la Argentina, que se tiene que empezar a desarrollar hacia adentro, asumiendo una posición neutral hacia la guerra. Y en ese marco de cuestión tenemos que hablar también de que esa posición neutral ve pasar tres presidencias, entre ellas la de Roque Sáenz Peña y después Irigoyen en 1916, siendo esta la tercera. Acá lo que tenemos que entender es que la Argentina, en esta mirada neutral, intenta negociar tanto con unos como con otros, tanto con la triple alianza como con la triple entente, que es como se llamaban a estas alianzas que nosotros vamos a configurar en cuanto a lo que es la gran guerra. Vamos a hablar principalmente de qué es esto de la gran guerra y cómo condiciona la Argentina. Bueno, explota desde 1914 a 1918 la burbuja del imperialismo, las tensiones que se van a empezar a generar por el reparto del África van a generar justamente la implosión de estos mecanismos internos en donde se vuelve a un enfrentamiento de las potencias. Y los cambios sociales y económicos en todo el mundo, porque estamos hablando de un mundo que se ha virado hacia la cultura de las masas. Acá yo les voy a dejar, si lo encuentro, un mapa que tiene que ver justamente con el entramado de la organización del mundo. Mientras les voy contando, a medida que voy buscando esto, que acá lo que tenemos dentro de la gran guerra, como particularidad, es la posición argentina, como decía antes. En el análisis nosotros vamos a encontrar, que también es algo que les voy a dejar, vamos a encontrar argentinos que van a participar de la Primera Guerra Mundial, tanto para un bando como para el otro. Y eso también es parte de un análisis que hay que hacer. Entonces la pregunta es, ¿Argentina neutral hasta dónde? Porque en realidad ha tenido sendas participaciones argentinas en lo que es esta gran guerra. En cuanto a lo que nosotros tenemos que decir, si se quiere, desde la parte más constructiva y filosófica de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, es justamente que fíjense en el mapa lo que tenemos acá. A ver si se llega a ver. Por un lado Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso, que van a conformar lo que es la Triple Entente. Y por el otro lado Italia, Alemania y Hungría, Austro-Hungría, que es el Imperio Austro-Húngaro, que acá es donde se va a desatar el Gran Conflicto. Italia, posteriormente, se va a pasar a formar parte de la Triple Entente, mientras la Triple Alianza se va a mantener configurada entre Alemania y Austria-Hungría. Acá, como decía antes, van a jugar dos factores muy importantes hacia el final de la guerra, que después vamos a retomar, que es la configuración del Imperio Ruso y, por supuesto, la participación de Italia. La Gran Guerra está representada por... Se rompe el modelo positivo del siglo XIX, ¿se acuerdan de ese modelo del progreso del siglo XIX, ese modelo del orden del siglo XIX? Bueno, acá se termina rompiendo, ¿sí? Porque en realidad ese famoso progreso, entendido desde algún tipo de pacificación, pero a la vez con un reparto de continentes como África y el neocolonialismo que se está dando en América, va a conllevar también a una distinción muy particular, ¿sí? Romper con ese modelo positivo porque, aparte, estaba surgiendo una cultura de masas. Se cuestiona la civilización con la Gran Guerra, ¿sí? Ese dominio entre la élite y lo popular. Eso de la ciencia, el progreso, lo moral, ¿sí? La ciencia entendida como el orden científico positivo, conlleva a preguntarse, ¿la ciencia tiene la respuesta a todo? Entonces, ¿por qué existe un enfrentamiento bélico, sí? El progreso, ¿es para todos por igual? ¿Todos los países progresan de la misma manera? Lo moral, ¿qué distingue a un hombre de otro, sí? Hombre entendido como todo. ¿Por qué unos son más grandes, unos tienen más poder y otros menos poder? Y después, lo que tenemos es la exaltación, entonces, de ese superhombre. Una exaltación del superhombre, ¿sí? Del hombre magnífico, que va a llevar al enfrentamiento de 70 millones de soldados en la Gran Guerra, ¿sí? De los cuales Rusia va a perder millones, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes vieron la estructura en el mapa de lo que es Rusia, ¿sí? Que lo tienen acá. Por eso hablábamos también de Imperio Ruso. Porque el siguiente alemán, ¿sí? Se va a desatar esta Gran Guerra, Alemania, luego de que asume su... asume Guillermo II en el trono, lo que va a hacer es expulsar, es decir, sacarle el poder al canciller hasta ese momento, que era Otto von Bismarck, que había generado un desarrollismo equilibrado de la fuerza alemana, ¿sí? Fuerza económica alemana, que había causado cierto recelo en el resto de las potencias. Por ejemplo, en Inglaterra, que era la que dominaba industrialmente el mundo, desde la revolución industrial, ¿sí? Y que se va a ver fuertemente condicionada por Alemania, porque Alemania está creciendo a pasos agigantados de acuerdo a la política de Bismarck. Pero Guillermo II, en Alemania, entiende que se tiene que terminar ese equilibrio y esa búsqueda de concreciones que lleven a una exaltación alemana gradual. Sino que ahora tiene que haber una política mucho más agresiva en cuanto a eso. Y también en cuanto al reparto del mundo, ¿sí? Por eso hablamos de las tensiones que se van a dar en torno a la conferencia de Berlín, en donde se reparten también parte del África. Entonces ahí surgen las tensiones entre las potencias también, ¿sí? Pero el crecimiento alemán desata el recelo de otras dos, que son Francia e Inglaterra, como decía antes, Inglaterra ya la nombré, ¿sí? Entonces en estas tensiones por el África, ¿sí? Como yo decía en algunas ocasiones, se empieza a generar esta burbuja, ¿sí? Que mientras están mirándose de reojo, parece que en algún momento explota todo, ¿sí? Pero aparte, las aspiraciones nacionalistas y raciales que se van a empezar a dar, ¿sí? Que esto es muy importante. El nacionalismo que se empieza a sentir por la propia pertenencia identitaria, como va a ser el caso de Alemania, como el caso de Austria-Hungría, en donde se van a matar a un montón de serbios por el solo hecho de pertenecer a otro lugar y a otra condición, ¿sí? De poder. Las condiciones raciales son feroces, ¿sí? Estoy dando algunos factores que ahora les voy a decir para dónde van a ir. Entonces estas aspiraciones nacionalistas también van a congregarse en el rearme masivo. Las potencias, mientras se está haciendo todo este entramado, se están rearmando y Alemania va a ser una de las mayores productoras de este rearme. Entonces Alemania se está transformando no solamente en una potencia industrial, sino también en una potencia bélica. Y como decía antes, esto es mirado con recelo por el resto de las potencias. Había una orden de paz, que como decía antes Bismarck había sido muy importante, en cuanto a que el crecimiento tenía que ser sostenido. Pero Guillermo II entiende que no. Y ahí es donde se produce esta cuestión. ¿Qué pasa acá? Que un detonante, o lo que van a configurar como el detonante, tiene que ver con la muerte de Franz Ferdinand, que es el heredero al trono del imperio austrohúngaro, ¿sí? Entonces se utiliza esa excusa para desatar una serie de declaraciones de guerra que van a conllevar a las futuras alianzas, que después las vamos a ordenar un poquito más en cuestión. Y acá entonces lo que tenemos es justamente algunos factores mediante los cuales, después cuando se termine la Primera Guerra Mundial, cuando se termine esta gran guerra, guerra de masas, guerra de fuerte enfrentamiento nuclear, guerra de masividad de los medios de comunicación, cuando se termine esta gran guerra, lo que nosotros vamos a estar viendo es que todos estos factores conllevan al surgimiento del fascismo acá, en Italia. Y vamos a ver por qué también, ¿sí? Entonces en esa cuestión, ¿sí? Hablar de estos factores es muy importante y tiene que radicar también en algo muy particular para nosotros. Que todo esto, a la vez que el fascismo, a la vez que el nacionalismo, a la vez que lo económico, impactan directamente también en la Argentina. Que como decía antes, es una Argentina neutral, que tiene una posición bastante difícil negociar tanto con una alianza como con la otra, para poder seguir importando y exportando. La gran guerra, como decía, va a llevar a argentinos a pelear a Europa. Pero también va a tener enfrentamientos en Malvinas, ¿sí? Entonces tenemos enfrente de nuestro país un enfrentamiento también bélico que tiene origen en la Primera Guerra Mundial y es que se da con el hundimiento de una flota asiática. Entonces ahí también tenemos que entender esto, cómo funcionó esta Malvinas dominada por los ingleses, que pareciera ser que incluso hasta nos trajo, nos acarrió a una guerra que si bien no nos significó demasiado en cuanto a lo territorial, la tuvimos acá nomás. Fíjense la extensión, la irradiación, ¿sí? Por esta colonización de parte de los ingleses de nuestras islas. Y ahí viene la otra cuestión, ¿sí? Si no se puede importar y no se puede exportar, como va a pasar en algún momento, Argentina se tiene que empezar a armar hacia adentro, a sustituir las importaciones para poder producir aquello que no se podía comprar porque no podía llegar, producto de esta gran guerra. Entonces es un gran desafío el que tiene el erigoyenismo también en 1916, que aparte va a empezar a ver estas ideas que van a venir de parte del comunismo del Imperio Ruso. Fíjense cómo todos los factores empiezan a afectar también a la Argentina. La Argentina tiene que mirar a la gran guerra, la tiene que mirar fijo, ¿sí? Tiene que entenderla, porque es con quien comercia ese espacio geográfico, ¿sí? Pero aparte es quien le está trayendo algunas cuestiones nuevas, como estas ideas que yo relataba recién. Pero no sólo esas, porque posteriormente, como yo dije alguna vez, el golpe de estado de 1930 va a ser originado desde las fuerzas militares, que eran fuerzas conservadoras, que eran fuerzas que en algunos casos respondían a un hilo fascista europeo, ¿sí? Perón, por caso que va a participar de ese golpe de estado, también va a estar mirando el fascismo como algo, un movimiento muy interesante. Y Perón participa del golpe de estado que le dan el erigoyen. Todo es un conjunto de cosas que hay que prestar mucha atención, sí, para tratar de entender. Cualquier duda, me van consultando, ¿sí? Entonces fíjense cómo la gran guerra, como decía antes, oficia en este sentido, como determinante también para algunas cuestiones argentinas. Un abrazo.